Bueno, bienvenidos y bienvenidas al panel de esta noche para muchos de los que estamos acá y quizás día para otros. El panel se llama Habilidades del siglo XXI en Acción, Ciudadanía Digital y Proyectos Wikimedia. Es un panel colaborativo llevado adelante por diferentes capítulos y grupos de usuarios de la región, de Latinoamérica y el Caribe, que vamos a presentarnos a medida que vayamos compartiendo y contando nuestras experiencias, el proceso que dio lugar al programa de pasantías en el movimiento Wikimedia en América Latina y el Caribe durante noviembre del 2021 y julio del 2022. Me presento, mi nombre es Luisina Luli, para quienes me conocen, soy la coordinadora del programa de educación y derechos humanos de Wikimedia Argentina. Trabajo en Wikimedia Argentina hace siete años y este año que está cerrando este proceso y este proyecto. Ceci, si querés podés pasar. Llevamos adelante este programa de pasantías, que fue un programa que fuimos abordando de manera colectiva dentro del movimiento Wikimedia y en la región, principalmente con el apoyo de la Fundación Wikimedia y con el apoyo del BID, que desde el año pasado, desde julio del 2021, nos propusimos idear un proyecto distinto que nunca se había llevado adelante dentro del movimiento Wikimedia, que estaba vinculado con no solo capacitar a jóvenes en el uso de los proyectos Wikimedia, sino también que aquellos y aquellas jóvenes que participen del proceso tengan como experiencia final la posibilidad de realizar una pasantía dentro del movimiento Wikimedia. Entonces, este proyecto que comenzó siendo quizás un proyecto piloto, fue teniendo diferentes instancias para poder convocar en primer lugar a estos jóvenes y a estas jóvenes a que participen en la región, y también poder hacer un acompañamiento en ese proceso que finalice con instancias de pasantías en diferentes capítulos y grupos de usuarios de la región. En este sentido, en noviembre del 2021 inicia un curso virtual que diseñamos desde Wikimedia Argentina junto a Cecilia Vázquez, que me acompaña y en un ratito va a contar algunos detalles del proceso, que fue realizado en nuestro campus virtual, obviamente era con el apoyo del BID, para poder desarrollar un programa que esté vinculado con el uso de los proyectos Wikimedia desde una perspectiva de ciudadanía digital. El curso principalmente duró cuatro semanas, en donde las personas que participaban del curso tenían diferentes instancias de formación y capacitación sobre el uso de principalmente Wikipedia como herramienta de búsqueda y escritura crítica. También abordamos puntualmente las brechas de contenido en los proyectos Wikimedia desde una perspectiva de pensar los proyectos Wikimedia desde la noción de ciudadanía digital, y finalmente todas las personas que participaron del curso virtual tuvieron que presentar un trabajo final que estaba vinculado con intentar llevar los aprendizajes del curso virtual a una propuesta laboral, entre comillas, que puedan implementar en sus espacios cotidianos, en sus organizaciones, en sus instituciones. De esta manera pudimos linkear un poco lo que tenía que ver con trabajar desde la perspectiva Wiki, pero pensándolo en un ambiente profesional, en un ámbito laboral, donde estos jóvenes se empezaban a desarrollar, o ya estaban desarrollando actividades vinculadas a su expertis y a sus experiencias. Te paso la palabra, Ceci. Gracias, Luli. Bueno, mi nombre es Cecilia Vázquez, estuvimos junto a Luli armando y coordinando la organización del programa de pasantías, y acá algunos resultados de la experiencia, ¿no? La convocatoria del curso recibió más de 1.300 inscriptos jóvenes entre 18 y 35 años de la región, y el curso contó con una participación activa de 216 personas, de los cuales abordaron los temas que comentaba Luli, y fueron quienes terminaron y finalizaron el curso, fueron 75, con sus proyectos pensando en la aplicación luego en el programa de pasantías. De esos 75 participantes que finalizaron el curso y aprobaron, 10 fueron seleccionados para estar en diferentes capítulos, grupos de usuarios, Fundación Wikimedia, de los diferentes países como México, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Chile, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Colombia. ¿Cómo fue la organización de este programa? Junto a ellos estuvimos realizando diferentes reuniones, más de 25 reuniones de acompañamiento, con los pasantes, con los referentes, en los cuales pudimos aplicar diferentes procesos de evaluación que nos posibilitaron a tener algunos aprendizajes y desafíos, y dejar algunos antecedentes de este programa para compartir. Ahora, cada uno de nuestros referentes va a compartir también sus experiencias. Luli, ¿vamos con el video, te parece? Luli, ¿vamos con el video, te parece? Un momentito, de un minuto, la experiencia, lo que significó para ellos y para ellas realizar esta pasantía. El video lo vamos a estar compartiendo después en redes y en un montón de otros canales, pero bueno, no queríamos dejar de traer sus voces a este encuentro, así que esperemos que se pueda ver bien, y luego ya pasamos a escuchar a los referentes y a las referentes del proceso en cada capítulo y grupo de usuarios que fueron claves para que esta experiencia tenga lugar. Ceci, cuando quieras. En noviembre de 2021, Wikimedia Argentina y la Fundación Wikimedia, con el apoyo del BID, lanzaron un programa de pasantías en América Latina y el Caribe, destinado a fortalecer experiencias de aprendizaje y desarrollo, de capacidades a nivel local, sobre ciudadanía digital y sobre los proyectos Wikimedia. Estos fueron los protagonistas del programa. La experiencia de esta pasantía fue satisfactoria y emocionante. Una gran oportunidad de crecimiento personal. La palabra con la cual describo esta pasantía es conocimiento. Oportunidad. Compromiso. Inspiradora. Inclusión. Significativa. Increíble. Ha sido un grato placer trabajar en este corto tiempo en el programa de pasantías. Muchísimas gracias a todos y todas por participar de esta experiencia de formación y colaboración a nivel regional. Por más construcción del conocimiento libre desde América Latina y el Caribe. Bien, Ceci, gracias. En noviembre de 2020. Pero puede ser mi internet. Ahora creo que ya continuaba Ale con la experiencia de México, así que le damos la palabra a Ale para que pueda continuar con... En noviembre de 2021. Perdón, ahí va. Super bien. Hola a todos, a todas, a todas por allá. Un saludo desde México, desde Cuernavaca, que es la sede que tiene el día de Wikimedia México. Agradecemos mucho a la Fundación y a Wikimedia Argentina por haber apoyado todo este proyecto y en esta ocasión hablo también por parte de Wikimedia México, del equipo, y también la voz de Esther Bravo Bobea, que fue la pasante en esta ocasión. Ella es bibliotecaria, estuvo apoyando el programa de educación de Wikimedia México. Más que desafío, me gustaría presentar un poco de las actividades que ella colaboró y así mismo aprendizaje. Desafío ustedes ahorita con las compañeras que también se encuentran en el panel, las van a escuchar, entonces, para evitar ser repetitivo. Estuvo participando en las actividades de Wikimedia México, jueves wiki, talleres, conferencias, editatones y editatonas. Acompañó la campaña One Beat One Ref, que es una campaña dirigida a la comunidad bibliotecaria, un bibliotecario en la referencia, en el cual buscamos concientizar más la idea de la participación con relación a Wikipedia. Organizamos talleres con diferentes instituciones, bibliotecas principalmente, también algunas colectivas, y posteriormente tuvimos un encuentro, el primer encuentro de bibliotecas a nivel nacional. Asimismo, también estuvo apoyando en toda la gestión del encuentro de Wikiducación, es un proyecto importante, ya que desde el programa de educación de Wikimedia México, lo que queremos y buscamos es que más personas, principalmente docentes, se añadan a este proyecto. Diferentes áreas, pero esa fue la idea, entonces, estuvo en toda la gestión, acompañamiento, claramente hubo muchos contactos también por ahí, que ayudaron mucho al proceso. Y asimismo, también, todo este proyecto, que fue muy poco, en muy poco tiempo, ya aquí Luli lo comenta, Esther tuvo la oportunidad de adentrarse un poquito más a todo lo que pasaba con el movimiento Wikimedia, y tuvo la oportunidad de participar en el encuentro de Wikimedia and Libraries International Convention de este año. Como aprendizajes, el gusto y alegría por poder colaborar, de que más y más personas se unan al movimiento Wikimedia, y claramente a la comunidad de Wikimedia México. Asimismo, también, nos ponemos a pensar en todos los procesos internos que se estuvieron reestructurando y enriqueciendo, en el hecho de saber cómo, a partir de otras perspectivas, otras voces, podemos ir sumando diferentes proyectos. En esta ocasión, como les comento, desde la visión bibliotecaria que tiene Esther, va acompañado de la suma de criterios y perspectivas. Y por último, un aprendizaje bilateral. Totalmente aprendemos de la aportación que hizo Esther al programa, y Esther también aprendió mucho. Por acá abajo tenemos una fotito, esa fotito es del encuentro de bibliotecas que organizamos, que pudimos dialogar, conversar. Esther, si estás viendo esto, un saludo sonidero. Gracias por todo. Y hasta aquí dejo mi participación. Le paso la voz ahí a Wikimedia. Gracias. Saludos. Hola a todos y todas. Bueno, nosotros tuvimos a Rafa Montes y a Noe Irase. Rafa es un compañero de El Salvador, y bueno, Noe es de acá de Uruguay, de la ciudad de Salto. Y bueno, las tareas que estuvieron haciendo fueron bastante variadas. Gracias. Prestaron apoyo para cursos sobre temas de ambiente y cambio climático. Ahí es donde Rafa estuvo ayudando más. Y también les dimos varias tareas propias de organizadores del movimiento. La idea fue como mostrarles un poco qué es lo que hacemos normalmente en nuestras actividades día a día. Armar listas, que es una de nuestras actividades favoritas para organizar eventos. Y bueno, también revisar contenidos pedagógicos, armar presentaciones de diapositivas, muy importante, las presentaciones de diapositivas. Y bueno, ese fue como básicamente alguna de las tareas que les dimos. Un aprendizaje para nosotros tuvo que ver con el tema de, bueno, el desafío para nosotros tenía que ver con qué es una pasantía, ¿no? Una pasantía es una instancia de aprendizaje laboral, pero no es que te carguen con un montón de tareas de trabajo y que te exploten laboralmente, digamos, ¿no? O al menos nosotros nos queríamos alejar de cómo muchas veces son conceptualizadas las pasantías en América Latina. Y bueno, hicimos mucho énfasis en esa parte de aprendizaje y lo que nos pareció interesante de ese desafío y de lo que aprendimos en función de eso es que, bueno, quizás es un modelo que podemos pensar también para replicar con otros y otras organizadores del movimiento en Uruguay que quizás estén interesados en entender mejor como esto, entender el detrás de escena, por decirlo de alguna manera. Y obviamente eso también implicó un desafío que tuvo que ver con cómo integrábamos a Noe y a Rafa en el proceso de trabajo diario de Wikimedistas de Uruguay. Creo que eso por ahí nos faltó un poco más de estrategia para lograr integrarlos en esa cotidianeidad. Pero bueno, también éramos muy conscientes de la cantidad de tiempo semanal que tenían asignado. Y bueno, Rafa en particular, todo el tiempo nos decía no, pero yo quiero hacer más cosas, yo quiero hacer más cosas. Y nosotros le decíamos no, no, tranquilo, tranquilo. Pero bueno, obviamente les queremos agradecer a Rafa y a Noe, no creo que estén escuchando esto, pero bueno, fue una experiencia muy linda poder compartir con ellos dos esta experiencia. Y bueno, no sé quién sigue, pero me toca a quién sigue. Sí, sigue Bolivia. Estoy ahora sí con el audio. Creo que ya se escuchó bastante de lo que se ha aprendido. Sí, un aprendizaje creo para los pasantes, que es lo que generalmente pasa, pero también para las comunidades, ¿no? Nosotros trabajamos con Karen, realmente nos hizo dar cuenta de muchas cosas que había dentro de nuestro propio movimiento, incluso de valorar el tiempo que le dábamos a diferentes trabajos, porque claro, como el que me dices de Bolivia ha venido trabajando solamente con voluntarios, pues no llegamos a tener tiempo siquiera de contabilizar las horas que significan muchos trabajos, ¿no? Entonces ya para trabajar justamente, como decía, respetando los horarios asignados, etcétera, pues nos dimos cuenta de que había muchísimo trabajo que se hacía, que nunca logramos contabilizar como tiempo. Entonces, el estructurar el trabajo de Karen y respetando sus tiempos, pues nos hizo dar cuenta de muchos procesos que nosotros teníamos, que a lo mejor no estaban tan organizados, y el hecho de que ella estuviera, pues nos obligó a organizarlos en pos de aprender a hacerlo mejor de aquí en adelante, ¿no? Analizar los materiales disponibles, porque muchos materiales que creamos a veces los hacemos sobreentendiendo que son muy entendibles a nuestros ojos, que ya estamos como muy sumergidos en el mundo wiki, pero Karen nos permitió darle una mirada, una mirada nueva, enfocarlo también de acuerdo a los intereses que hay en la comunidad de estudiantes, igual incluso generacionalmente a veces estamos un poco alejados del público al que le escribimos, entonces Karen nos ayudó a hacer muchos ajustes en el contenido, también identificó personas clave con las que podríamos trabajar con nuestro proyecto de educación en la universidad, identificó a estas personas con las que podemos relacionarnos, un desafío, como les decía, fue también coordinar el tiempo voluntario, porque nosotros somos un poco desordenados, y bueno, para lograr coordinar con ella, también tuvimos que ordenarnos un poquito para ver quién iba a ir haciendo el seguimiento con ella y acompañarle el proceso en que entienda cómo funcionaba el movimiento, hemos incorporado también algunas nuevas perspectivas sobre, no entendíamos, por ejemplo, por qué siempre se relacionaba este proyecto de la hemos wikipedia solamente con lenguaje, cuando en realidad tenía tantas otras aristas relacionadas con ciencia, pues Karen también nos dio muchas luces sobre esto y así que hicimos énfasis también en la adecuación de algunos textos en esto, la visión de una persona externa realmente ha aportado nuevos cuestionamientos y ha sido bastante motivadora, nos ha obligado a hacer muchas revisiones a nosotros como grupo, y creo que a partir de aquí vamos a tener como un proceso más consciente y más sostenido para acoger a los novatos, que era algo como que ya nos venían diciendo de los nuevos, que les costaba mucho incorporarse, que a veces no entendían cómo funcionaba todo, pero como todo marcha tan rápido, pues el estar con Karen nos ayudó a estructurar muchas cosas, entonces aprendimos como que ella un poco a entender cómo funcionan algunas otras entidades de voluntarios como nosotros, también en un movimiento tan grande como es el movimiento wiki, y pues también queremos, como está apuntado ahí, tener un modelo más consistente para recibir a cada persona en el grupo, entonces creemos que es una experiencia súper enriquecedora para los dos lados, y bueno, Karen seguramente nos va a ver, y si nos está viendo ahora igual, gracias por todo tu trabajo, por tu paciencia igual para entendernos, y bueno, este año, esta segunda mitad, vamos a implementar muchas cosas de las que Karen ha ido avanzando, entonces pues quiero agradecer a todos los pasantes, y también al programa, porque sí nos ha permitido crecer mucho, y ahora, no estoy segura de quién le toca, pero seguro que va a compartir una experiencia muy linda igual. Gracias Olga, sí, me toca a mí, yo soy Carla de Wikimedia Chile, y nosotros tuvimos a Francisco, que, spoiler, lo seguimos teniendo, porque extendimos nosotros su pasantía, entonces está, o sea, más que extender su pasantía, quisimos que siguiera trabajando con nosotras, y nada, él al principio estuvo a cargo del voluntariado patrimonial en Chile, que se hace a nivel nacional, o que venimos haciendo hace un tiempo a nivel nacional, y él estuvo a cargo de revisar, bueno, de coordinarlo, de ser el enlace con los mismos voluntarios, de crearle dinámicas, de todo ese tema, y también estuvo a cargo de hacer algunas gestiones, como ya mis compañeros también han dicho, las típicas gestiones que se hacen en un capítulo, cuando hay que organizar algo, y la verdad es que siempre fue excelente, tenía, tiene totalmente la disposición de trabajar en esto, le gusta mucho el ambiente y el entorno wiki, y frente a eso yo, y frente a la pasantía en sí, yo vi como algunos desafíos que, si bien pueden ser específicamente como para nosotros, igual se pueden extender, porque a nosotros nos pasó que todo el staff estaba presencial, y Francisco estaba en una región fuera de Santiago, entonces nos pasaba que nos juntábamos el staff, pero Francisco tenía que estar online, entonces de repente se perdía un poco la dinámica, pero era algo menor igual, y también lo que comentaba Olga, por ejemplo, que el ecosistema wiki es un mundo por sí solo, y esto yo lo he visto también con otras personas, que han ingresado al movimiento wiki, y haciendo parte de staff, por ejemplo, que siempre es difícil, y no sé si en tres meses, por ejemplo, las personas puedan ya adentrarse, o incluso yo tengo la idea de hacer, o sea, la idea con más personas, pero de hacer como este kit de bienvenida, o sea, ¿dónde está? ¿qué cosa? Porque creo que nos falta. Y bueno, como aprendizaje, yo creo que siempre es bueno atraer a alguien, sobre todo pensado en los capítulos, o los grupos de usuarios que no tenían muchas personas, y al final, como staff, entonces tuvieron más pasantes, creo que debe haber sido una experiencia muy enriquecedora también para ustedes, de poder ir creciendo, y siempre creo que es bueno también que ingresen desde el principio del proyecto, porque así pueden, obviamente, estar, valga la redundancia, durante todo el proyecto enchufados. Y una de las cosas que aprendimos también como capítulo, es que es bueno escuchar también la experiencia de los pasantes, porque vienen de afuera, tal como decía Olga también, nos ayudan a mirar cierto material, o ciertas cosas que nosotros hacemos o decimos, desde una perspectiva de alguien que quizás no sabe, entonces nos puede decir, esto no es tan lógico, como nosotros a veces pensamos que es muy lógico, entonces eso siempre es bueno de escuchar. Y eso, como les decía Francisco, sigue con nosotros, así que yo intento todos los días decirle que hace un trabajo genial, porque es muy bueno tenerlo, así que se está escuchando esto Francisco también. Muchas gracias. Y creo que ahora va Colombia. Hola, hola a todos y todas. Bueno, yo, desde Wikimedia Colombia, lo primero que quiero hacer es agradecerle a Andrés, pues, por todas las contribuciones, el trabajo, el compromiso, las nuevas ideas, y también su resiliencia, porque, pues, es muy fuerte, y aparte de esto, siempre tenía mucha energía y siempre era muy proactivo, entonces, pues, es muy joven y tiene mucha energía, y, pues, esto es muy bueno para el movimiento, sobre todo por todo lo que hacemos, todo lo que hay detrás de cada una de las contribuciones, entonces, Andrés, muchas gracias por todo tu trabajo en Wikimedia Colombia. Y antes de contarles un poco de estos tres puntos, que son los alcances, los aprendizajes y los desafíos, antes de que llegara Andrés, Wikimedia Colombia tenía mucho interés en poder participar muy activo de una campaña que soy pensar a nivel mundial, y entonces, porque nunca lo habíamos hecho, siempre era como, bueno, vamos a hacer algunas actividades, pero cuando nosotros conocimos la propuesta que había hecho Andrés en el marco de la pasantía, pues, lo primero que pensamos fue que parecía que hubiera llevado muchos años estudiando Wikipedia y los proyectos, porque realmente como que incorporó muchas partes, y acá, pues, también le quiero agradecer a Wikimedia Argentina y a las personas que estuvieron detrás de la formación de Andrés, porque Andrés llegó editando Wikipedia, que en tres meses es como casi que imposible de conseguir, pero él lo hizo, y además de esto, traía muchas nociones y tenía muy interiorizado esta parte de educar y de enseñar, que me parece muy importante también de destacar. entonces conocimos el proyecto de él y dijimos, no, queremos que él esté acá porque vamos a hacer una campaña, sobre todo desde el tema medioambiental, pues, por todas las condiciones y por lo que es Colombia también en términos medioambientales. Y ahora sí, les quiero contar que Andrés tenía, pues, un plan de trabajo y cumplió con todas las tareas que le asignamos, y por supuesto hay una campaña que este año pues para nosotros es todo un orgullo, que es la campaña de Wiki for Human Rights a nivel local, y Andrés estuvo ahí detrás, así que todo lo que podemos hacer tiene una parte de Andrés ahí en lo que hizo. En relación a los aprendizajes, pues, los entrenamientos previos, como les decía, y la introducción al ecosistema Wikimedia, que fue lo que hizo Argentina, pues, permitió que Andrés se apropiara y pudiera hacer una proyección de actividades en el marco de la pasantía. Además de esto, para el caso de Wikimedia Colombia, siempre fuimos muy respetuosos con los tiempos, pues, porque la idea no era que vinieran a trabajar, sino que tuvieran una instancia, pues, de pasantía, así que esto también lo aprendimos, y es el respeto por el tiempo, pero también otro aprendizaje es que, si bien nosotras en el movimiento trabajamos mucho, y tenemos nuestras planeaciones, y tenemos toda nuestra preparación detrás, el trabajo de los pasantes era justamente también venir a aprender y compartir lo que ellos y ellas sabían. Entonces, esto de poder escuchar también estas nuevas perspectivas, pues, nos permitió aprender mucho a nivel local. Y en relación a los desafíos, este año pasa que teníamos como toda nuestra planeación y todo lo que teníamos organizado estaba para que se desarrollara virtualmente, sin embargo, ante estos cambios con la pandemia y demás, muchas de las actividades requerían de presencialidad, y si bien Andrés estaba en Colombia, estaba en otra ciudad, estaba en Pereira, y pues, muchas de las actividades de Wikimedia Colombia se hacen en Bogotá, así que, esto era un desafío, porque queríamos como hacer muchas actividades donde él sí se participe, y era difícil porque no se podía mover y demás. Y nada, muchas gracias por el espacio, gracias Andrés, gracias Wikimedia Argentina, y le hicieron la palabra a no sé a quién. No te preocupes. Bien, bueno, está buenísimo todo lo que nos comparten, porque tiene que ver con una experiencia en donde los capítulos y los grupos de usuarios que participaron de lo que implica recibir un pasante, en un contexto todavía de transición, en el medio de la pandemia, con la virtualidad, con la presencialidad, es un desafío en sí mismo, hoy faltan referentes, y que no pueden estar también por una cuestión de trabajos en estos horarios, y porque Wikimedia también tiene su dimensión presencial en los países que estamos participando, en mi caso yo estoy en la provincia de Santa Fe, me están esperando para ir a comer algo muy rico, y sí, obviamente, han participado pasantes en Wikimedia Argentina, dos pasantes en particular, Fabián Mamani, y Laura, y Barra Mola, que ambos participaron en el programa de Cultura y Conocimiento Abierto, y en el programa de Educación y Derechos Humanos, en el caso de Fabián, desarrolló proyectos específicos vinculados al trabajo con las bibliotecas populares, en Argentina, y en el caso de Laura, también acompañó todo lo que tiene que ver con nuestros cursos virtuales para docentes, que se llevan adelante en todo el país, Wikipuentes, que este año tuvo su quince edición, su quinceava edición, y también acompañó el proyecto Wikipedia en la universidad, así que, desde las experiencias de ellos, nos sumaron mucho a poder seguir transformando proyectos y creando nuevos, desde la perspectiva de sus recorridos, que es como bien decían todos mis colegas, es re importante la mirada de los pasantes cuando vienen, y te tiran un montón de información, que nosotros que estamos adentro, a veces nos es difícil terminar de darnos cuenta que hay cosas que son complejas, y que está bueno poder generar los tiempos para poder ampliar esos aprendizajes. También participó Wikimedia Venezuela, que acompañó a un pasante, a Leonardo, que Leonardo ya es parte, digamos, de nuestro proceso, él está trabajando, o trabajó principalmente con la comunidad Wayu, y formó a educadores, a referentes de la comunidad en el uso de Wikipedia, y también para profundizar lo que es el contenido vinculado a todo el proceso de creación de la Wikipedia en WayuNike, espero haberlo dicho bien. Así que fueron experiencias súper importantes, que por suerte también están siendo más allá de la pasantía. Y por último, también agradecer en diferentes instancias a nuestros colegas de la Fundación Wikimedia, a Jorge Vargas, a Luz Helena, a Brisa, a Mercedes, que han acompañado todo este proceso de las pasantías, porque requirió una colaboración constante con también nuestros colegas del BID, llevar un proyecto como este a cabo implica muchas cuestiones administrativas y burocráticas que están por fuera también de quizás el proceso in situ de la pasantía, pero que son claves para que la pasantía sea, y de nuestros desafíos y posibilidades de expandir el programa dentro del movimiento Wikimedia, nos quedan también estos aprendizajes de que es un proyecto piloto con un montón de cuestiones que son importantes a tener en cuenta, que como bien compartían los colegas de Chile, de México, de Uruguay, de Colombia y de Bolivia, la cuestión de los tiempos de la pasantía, la pasantía fue muy corta para lo que implica un proceso de aprendizaje, esa fue una evolución que nos hicieron todos los pasantes y obviamente los referentes también, eso es algo que a futuro cuando se repita esta experiencia va a cambiar porque está bueno poder sumar a los pasantes y darles el tiempo para estar presentes y tener un contexto de asimilar con más tranquilidad tanta información, porque el movimiento Wikimedia tiene una curva de aprendizaje muy grande, y también en relación a lo que tiene que ver con la integración del pasante, que también es algo que surgió muchísimo en las devoluciones de los pasantes, Ceci comentó al principio que tuvimos instancias de evaluación intermedia, los pasantes mismos nos decían que ellos y ellas se daban cuenta que llegaban a un capítulo o a un grupo de usuarios que ya tenían un programa armado anual, entonces era difícil por momentos entrar en una dinámica de proyectos que ya estaban pensadas, por eso ahí más que mi agradecimiento completo a todos los capítulos y a los pasantes también por flexibilizar un montón de proyectos y un montón de propuestas para que las experiencias puedan tener lugar y creo que eso también habla de un desafío dentro de lo que es un programa de pasantías que en este caso implicó a ocho organizaciones de la región más la Fundación Wikimedia articulando constantemente y eso es también muy importante tener en cuenta cuando se piensa un programa de pasantías o un programa que involucre constantemente en lo cotidiano estar gestionando una propuesta con personas que son nuevas en el movimiento y que requiere un proceso de mentoreo y de acompañamiento por parte de todos y de todas muy fuerte así que por ese lado consideramos que si bien los aprendizajes fueron muy importantes hay muchos desafíos que todavía tenemos presentes y obviamente con el objetivo de repetir la experiencia porque a su vez el programa en sí mismo tuvo tanta gente interesada en hacerlo y las devoluciones ya durante el curso virtual eran que lo que más les interesaba de la propuesta que estábamos ofreciendo aparte de aprender y conocer cómo funciona el movimiento Wikimedia era tener una experiencia laboral en el movimiento Wikimedia entonces en ese sentido es importante también tener ese feedback por parte de las personas que participaron porque quizás nada no estamos tan acostumbrados a recibir esas devoluciones y había mucho interés por conocer cómo funcionaba el movimiento y cómo poder aportar desde las experiencias laborales en ese proceso así que vuelvo a agradecerles a todos y a todas y dejo el espacio abierto por si hay preguntas o si hay comentarios que ustedes quieren hacer quiero decir que somos ultra respetuosos con los tiempos también aplagámonos a nosotros mismos y nada disponible para las consultas que tengan probablemente en estas últimas próximas dos semanas vamos a estar compartiendo un informe que hicimos desde Wikimedia Argentina con todo el proceso de la pasantía con las evaluaciones de un diagnóstico específico y también vamos a estar compartiendo diferentes videos testimonios de la experiencia más largos que el que acabamos de presentar para poder también recuperar los testimonios de las personas que pasaron por el proceso así que les dejo aquí abierto el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario más y si hay preguntas también las podemos responder en el tiempito que nos queda quizás Luli podemos aprovechar para leer algunos comentarios en el feed loop ¿no? hay un comentario que dice es un modelo súper completo qué hermosa experiencia gran trabajo felicidades ah Esther vos estás acá Esther a ver si podés abrir tu micrófono y hablar un poco aprovechemos que no te queremos poner on the spot pero no sé si los que están como participantes se pueden abrir el micrófono o no entiendo que sí si quieren pueden abrirse el micrófono quienes están como participantes en particular Esther no se la escucha Esther bueno alguien está preguntando claro bueno ahí en el chat estaban preguntando si dicen bueno que aman estas historias y cómo cómo encontraron cómo encontramos a todos los pasantes que bueno justo la persona había perdido una parte del tema del curso ah bien por ahí sí podemos profundizar cuando inició el proyecto en el noviembre del 2021 inició con un curso virtual ese curso virtual fue una convocatoria abierta a personas que tengan entre 18 y 35 años para sumarse a la experiencia de formación una vez finalizado ese curso virtual aprobaron 75 personas que presentaron un trabajo final como decía Moni que contó la historia de Andrés de Colombia todas las personas que terminaron el curso virtual presentaron un trabajo final proponiendo un posible proyecto a llevar adelante en el capítulo o en el grupo de usuarios del país con el que ellos se representen y en ese caso después se seleccionó de esas 75 personas 10 personas que digamos cumplían con el proceso propuesto con la experiencia etcétera para que participen de los diferentes capítulos y grupos de usuarios que se propusieron recibir pasantes no sé si respondí y no hay más preguntas ni en el ETPAD ni en Feedloop bueno salvo estar comentando que tiene problemas técnicos pero bueno muchas gracias por la oportunidad bien buenísimo bueno por nuestra parte agradecerles y en cuanto vuelva a haber una posible experiencia que se repita de estas características poder compartirlas y también evaluar otros territorios en los que se pueda hacer la América Latina y el Caribe fue el primero por una cuestión de de las contrapartes que estaban participando pero creemos que esta experiencia es un punto de partida el informe que les vamos a compartir que profundiza en todas las cuestiones que fuimos charlando hoy tiene en cuenta las potencialidades y también algunas limitaciones que van surgiendo en la experiencia misma piensen que es un proyecto que casi duró un año entre que se empezó a pensar y se implementó pasaron muchas cosas en ese año entonces también tener en cuenta ciertas ciertas posibles dificultades que surjan desde crisis económicas crisis sociales que afectan a los países que participan a las personas que participan todas esas cuestiones también nos atravesaron por ejemplo en el proceso de la pasantía como decía Scan la pasantía era remunerada eso fue algo que tuvimos muy bien en cuenta desde el principio y lo queríamos respetar por una cuestión de que no queríamos explotar a nadie y en ese sentido el proceso de definir cómo realizar los pagos a los pasantes teniendo a Argentina como país central fue muy complejo porque Argentina tiene una crisis económica muy importante constantemente fue variando lo que sucedía en nuestro país a nivel económico y muchas veces el programa se vio afectado con ciertas decisiones que teníamos que tomar que también ahí fue re importante el vínculo con todos los capítulos la confianza entre todos los capítulos las ganas de colaborar todo el tiempo para que pueda tener lugar ese proceso que también es parte de evaluar el programa y de tener en cuenta todas las posibles dificultades que puedan surgir y que quizás no todas van a a suceder de igual manera algo que me acabo de acordar que sí es importante resaltar es que tampoco hoy pudo sumarse Jessica Stephenson que también fue por parte del equipo de recursos comunitarios de la fundación Wikimedia quien recibió una pasante que es Anielka Anielka es de Nicaragua y fue la pasante que recibió la fundación Wikimedia que también fue un proceso que se acompañó desde la completa virtualidad porque Anielka está en Nicaragua y digamos hubo que ahí articular desde múltiples lugares para poder sostener su pasantía ella acompañó específicamente el proyecto Let's Connect Conectemosnos así que también era importante no olvidarme de ella que participó de todo ese proceso por eso está bueno poder identificar estas diferentes experiencias diferentes países diferentes contextos que hacen al programa y que también nos dejan aprendizajes súper interesantes de diferentes lugares por mi parte creo que ya dije un montón de cosas entonces si alguien quiere comentar algo más y si no cerramos con mucho amor Andá a comer Luli anda a comer que te están esperando con cosas ricas ahí en Santa Fe muy ricas muy ricas bueno muchísimas gracias a todos y a todas y sé que México también está con su con su actividad local así que también liberamos a Ale y les agradecemos un montón gracias chau hasta luego chau chau hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.